Buenos días, querida Venezuela. Existen muchas expectativas sobre el inminente pronunciamiento de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional sobre el examen preliminar que lleva a cabo en Venezuela. La misma fiscal en el informe publicado en diciembre del 2020 anticipó que la primera parte del 2021 determinaría si existen los fundamentos necesarios para abrir una investigación. Esto quiere decir que las etapas 3 y 4 finalizan la de admisibilidad y la del interés de la justicia. En la etapa de admisibilidad, la Corte ha analizado los procesos penales nacionales y su eficacia en la persecución de los crímenes que la Corte investiga, además de un conjunto de factores como el número de víctimas en el alcance geográfico, entre otros. Es por esto que vemos a funcionarios de la estructura criminal de Maduro, llevando informes sobre su interés de decirle al Corte que la justicia de Maduro se está moviendo, pero no para investigar y juzgar a los responsables, no, sino para lavarse la cara entre ellos mismos, porque recordemos que la Corte Penal investiga y juzga a los altos responsables, a quienes han inducido, promovido, facilitado, accionado y omitido denunciar tales crímenes. En Venezuela, estos crímenes han sido planificados y promovidos desde las altas esferas, como el caso de la tortura, con la construcción y remodelación de cárceles para torturar, la formación de funcionarios venezolanos y la permisividad de oficiales extranjeros para ejecutarla. La politización de la justicia internacional para tratar de negociar con ella impunidad y prolongación de la agonía de todos los venezolanos es un crimen, además de un método no creíble, ya que la Corte Penal es un tribunal penal, no un organismo político como la OEA o la ONU. Los secuestradores quieren que los secuestrados no los acusen y los están utilizando para proseguir en el poder y lavar la sangre de sus víctimas con acciones fraudulentas. Las víctimas, la familia de las víctimas y quienes conocemos de cerca el horror de lo que la estructura criminal de Maduro es capaz de hacer para mantenerse en el poder, exigimos que se deje de politizar y utilizar el tema de la justicia internacional para sus objetivos y ambiciones personales. No habrá paz en Venezuela hasta que no haya justicia a todas las víctimas. Gracias por ver el video.